El Instituto Nacional Electoral dio a conocer la convocatoria a los interesados en participar en el proceso de selección y designación de tres consejeras y consejeros electorales por un periodo de siete años. El presidente del INE en la entidad, Fernando Balmés Pérez, informó que del 8 al 10 de marzo estarán recibiendo los documentos de las personas interesadas de 9 de la mañana a 18 horas en las cinco juntas distritales, las cuales dos están en Mérida. Indicó que el 8 de abril se llevará a cabo el examen de conocimientos, que en breve publicará la Comisión de Vinculación. De igual forma, se establece que pasarán a la siguiente etapa las 12 mujeres y los 12 hombres que hayan obtenido la mejor puntuación en el examen de conocimientos. El ensayo será presentado por los aspirantes. El 13 de mayo de 2017 y del 7 al 25 de agosto se llevarán a cabo las entrevistas a las personas que resulten seleccionadas. El 22 de septiembre serán designados los nuevos consejeros y ya el 1 de octubre asumirán su cargo. Entre la documentación que tienen que entregar los interesados está la copia y la credencial para votar, dos fotografías tamaño infantil, no tener un cargo público, no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad, por mencionar algunos. Para mayor información de la convocatoria, consultar la página www.ine.mx. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.